Los avances de Niños Cámara Acción son patrocinados por EDUCO, una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos. Niños Cámara Acción te lleva hasta la comodidad de tu hogar, muchas actividades y diversión. Aprenderemos sobre el idioma portugués. Ustedes como niños tienen que también implementar todas las medidas para no contagiarse de esta enfermedad. Y en nuestro segmento Pequeñas Voces hablamos sobre qué es proteger a la niñez y por qué hay que hacerlo frente al COVID-19. ¡No te lo pierdas este próximo sábado! Los avances de Niños Cámara Acción fueron patrocinados por EDUCO, una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.